¿Qué es el tratamiento de los microorganismos? Vamos a ver en esta sección del módulo los diferentes tipos de tratamiento que se van a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX para combatir los microorganismos. Una de las figuras principales que va a trabajar en la búsqueda de estos tratamientos fue el médico alemán Polerlich. Polerlich empieza a trabajar en inmunología, empieza a analizar las inmunoglobulinas, los anticuerpos que se producen en el organismo cuando es invadido por un microorganismo. Comprueba que hay una serie de proteínas, las llamadas inmunoglobulinas, que van a movilizarse cuando un microorganismo penetra en el cuerpo y se unen al microorganismo neutralizándolo. Para Polerlich, esta unión entre el anticuerpo y el microorganismo para ser neutralizado es comparable a la unión entre la llave y la cerradura. Para Erlich, estos anticuerpos serían como balas, les llama balas mágicas. Esas balas apuntarían, serían disparadas frente a un objetivo, hacia una diana, que son los microorganismos. Él va a trabajar en el caso concreto de la sífilis y comprueba que en estos casos los anticuerpos no funcionan bien. La utilización de sueros con anticuerpos como tratamiento, la seroterapia, utilizando esos mecanismos de defensa producidos por el organismo, no funcionan y, por tanto, lo que él defiende es que hay que preparar sustancias químicas, fármacos, en el laboratorio, que tengan la misma finalidad, apuntar hacia esos objetivos, a esas dianas, que son los microorganismos, para destruirlos. En el caso de la sífilis, que está producida por un treponema, él empieza a experimentar con derivados del arsénico. Los utiliza, los comprueba en el laboratorio, en diferentes animales de experimentación y consigue buenos resultados con el experimento, con el derivado arsénical que hace el número 606. Él lo va a llamar salvarsan, el arsénico que salva. El salvarsan es el derivado 606 de los experimentados comprobados en el caso de la sífilis por Paul Ehrlich. Se ha conservado el cuaderno de laboratorio de este científico en el que él iba anotando día a día el resultado de sus experimentaciones y tienen en pantalla la página en la que él escribe la fórmula del salvarsan, que finalmente iba a ser el derivado con éxito en el tratamiento de la sífilis. A la derecha tienen también la monografía que él escribe sobre la quimioterapia experimental, los resultados de sus experimentos, con diferentes tipos de tratamientos de sustancias químicas sintéticas en el tratamiento de diferentes enfermedades infecciosas, como la sífilis y alguna otra más. Otro grupo de tratamientos frente a los microorganismos fueron las sulfamidas. En este caso vamos a centrarnos en la figura de un científico, también alemán, de Gerhard Dommag. Dommag va a empezar a trabajar con el prontosil. El prontosil es un colorante rojo que tiene un grupo sulfonamida. Él empieza a utilizarlo en la eliminación de los estreptococos. Lo utiliza con éxito en animales de experimentación, a finales de los años 20, a principios de los años 30, y todavía no se atreve a utilizarlo en el hombre. Sin embargo, en 1935, su hija se pincha con una aguja y desarrolla una infección por estreptococos en el dedo que se le extiende por todo el brazo. La gravedad es tal que los médicos van a amputarle el brazo para evitar la progresión de la infección. Dommag, entonces, ensaya en ella el prontosil y tiene un gran éxito, logra la remisión de la infección. No publica sus resultados, no hace públicos sus resultados, porque en ese momento se están llevando a cabo por diferentes colegas del grupo de investigación ensayos clínicos con el prontosil. Sin embargo, al año siguiente, el hijo del presidente de los Estados Unidos, de Franklin Roosevelt, va a desarrollar también una infección estreptocócica, en concreto, una amigdalitis. Se utiliza en él el prontosil y se utiliza con éxito. A partir de este momento, el prontosil es dado a conocer y empieza a utilizarse de forma masiva. Esta manera de trabajar, que había utilizado Polerlich, que utiliza Dommag, de ir probando diferentes derivados de un mismo compuesto, ir modificando la estructura molecular de un compuesto, en este caso de las sulfonamidas, se utilizó también y, en concreto, el que hizo el número 693, fue utilizado con éxito cuando el premier británico, Winston Churchill, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, contrajo una neumonía muy grave y fue tratado y curado con una sulfamida. El siguiente grupo de tratamientos frente a los microorganismos de tipo químico, fármacos sintetizados químicamente por el hombre, fueron los antibióticos y, a la cabeza de ellos, la penicilina. La penicilina fue empezada a trabajar y fue descubierta, como es sabido, porque es uno de los científicos más conocidos de la historia de la ciencia, por el médico inglés Alexander Fleming. Fleming estaba trabajando con cultivos de estafilococos. Un día se encontró una placa de cultivo de estafilococos que había quedado olvidada en una mesa del laboratorio al lado de una ventana abierta durante varios días. Como consecuencia de esto, de este olvido, la placa de cultivo se había contaminado con un hongo, concretamente un penicilium, un hongo que había crecido en la placa de cultivo. Lo que Fleming observa es que en el lugar del cultivo en donde había crecido el penicilium, no crecía el estafilococos. El penicilium había neutralizado el estafilococos. Fleming no siguió trabajando con este hongo, con el penicilium, y unos años después, en 1940, otros dos científicos, Chain y Florey, retoman estos experimentos, hacen un filtrado del penicilium, que es la penicilina. Esta penicilina es probada con éxito en animales de experimentación, inmediatamente, es probada también en el hombre con un gran éxito, y a partir de 1941, la penicilina es puesta en el mercado. Gracias a ella, la utilización de la penicilina en los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, del ejército norteamericano, que rápidamente la utilizó, logró el control de importantes enfermedades infecciosas, por ejemplo, de la sífilis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!